Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Neko, bienvenidos a Freak Show en este nuevo video de curiosidades que hoy hablará de uno de los dos santos de Saint Seiya de los Kambas que más me han pedido, el cual tiene su espacio hoy. Degel de Acuario, un guerrero muy conocido por dos cosas, su gran cosmos y su sabiduría. Comencemos. Degel es una palabra francesa que significa deshielo, esto tiene mucha relación con su temperamento debido a que es el santo de Acuario más emocional visto. Al igual que su nombre y al igual que Camus de Acuario, él también es francés, pero en Degel se ve mucho de este aspecto en el Gaiden donde se aprecia que sabe moverse entre la nobleza francesa sin problemas. Él es un santo realmente inteligente gracias a las enseñanzas de García, sus estudios llegaron a tal grado y sus conocimientos son tan buenos que le fue dado el grado de sabio y el derecho de leer e interpretar las estrellas apoyando al patriarca. Algo jamás visto, ya que el lugar donde se hace esto, Star Hill, está restringido a todos menos al patriarca y lógicamente a Athena. Algo muy característico de él son los anteojos que le regaló Florid para solucionar su problema de visión. Esto viene siendo importante porque este santo de Acuario en cuestión fue el primer santo de todos los argumentos vistos en Saint Seiya que usó lentes y en su caso diría que sus lentes son extraños por ser demasiado estilizados para la época. De Gaiden como santo de Acuario no presenta ninguna técnica nueva o exclusiva con funciones diferentes a las llavistas en los guerreros que atacan con el aire congelado. Tiene técnicas que parecerían serlo pero ninguna lo es ya que todas son variantes que explotan en mejor medida las llavistas. Como el Diamond 2 Ray que es exactamente lo mismo que el polvo de diamantes convencional pero aumenta el alcance de la técnica. El Great Coliso es exactamente igual que el Coliso normal solo que como la técnica requiere de acercarse al cero absoluto su potencia es mayor y el Free Shin Shield es igual que el Free Shin Coffin pero más rápido. En su historia se habla de muchos referentes a los guerreros azules lo cual es muy importante en su historia ya que refleja aspectos de su niñez, entrenamiento y los eventos que seguirán en la historia. Este concepto era canónico pero fue descartado y después no tuvo gran relevancia en el manga y en el anime. Incluso en este último fue reemplazado con la saga de Asgard. La relación de De Gaiden con Unity es prácticamente la misma que la del Cisne Yoga e Isaac de Kraken. En ambos casos ambos se entrenaban en las regiones congeladas. Incluso en una ocasión De Gaiden y Unity juraron volverse fuertes ante la constelación de la Cruz del Norte. Este acto es curioso ya que la Cruz del Norte es otra manera de nombrar a la constelación del Cisne. Algo notorio del personaje es que su simple cosmos despide una hora congelante de por sí. Esto se aprecia en la batalla contra Unity de Dragón del Mar el cual notó los efectos del aire congelado sin que De Gaiden realizara una técnica. La versión de la armadura de acuario que porta De Gaiden presenta diferencias leves en cuanto al diseño el cual es más afilado en los brazos, los hombros, el casco, el cinturón y todas las terminaciones. También la tonalidad es única a diferencia de la portada por Camus la cual tiene muchos matices. El rasgo más notable de la armadura portada por De Gaiden es que no tiene la característica gema en el casco. De Gaiden muere congelado al lado de la persona que más quiso, Serafina. Justo como su maestro Cress quien también murió congelado y al lado de Garnet, una persona también muy especial para él. Estas son las curiosidades del Santo de Acuario del siglo XVIII en De Los Camas al cual lamentablemente ya no vimos en anime. Creo que todo el mundo quisiera verlo, pero ya lo doy por descartado. Sobre todo con el hecho de que a Shiro y a Shirogui le ha dado por dibujar el manga de DC Comics, ya parece ser un hecho que no habrá tercera temporada. Ahora, mando saludos especiales a Oscar Juárez Martínez, a Papo, a MC Seria Valentine, a Cesar Eduardo Cruz Hernández, a Daniel Villalobos, a Pulitz, a Partiger, a Vanekruz, a Jonathan Coronel y a Misaki Meikwonji. Solo queda decir, sayonara. ¡Suscríbete!